Bien, pues buenos días y muchas gracias por acudir a esta presentación de la popular San Silvestre de Cartagena. Me acompañan esta mañana Gregorio Mármol, que como todos saben es el delegado del diario La Verdad en Cartagena, Alfredo Freneda, de la autoridad portuaria, gran colaborador del ayuntamiento en este y en muchísimos otros eventos, y José Luis Conesa, vicepresidente de la Federación Murciana de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, para decir el nombre correcto, así como Patricia Paz, técnico de la Concejalía de Deportes. Como les decía, bienvenidos a esta presentación, donde anunciamos con gran satisfacción la vuelta de una posiblemente la carrera más mítica y con más abolengo que se celebra en Cartagena, que es la San Silvestre. Es un clásico de las Nocheviejas cartageneras y que este año, además, cumple los 40 años. El próximo 31 de diciembre, la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Cartagena y el diario La Verdad, en colaboración con los clubes de atletismo de la ciudad y bajo la supervisión de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, celebra la cuarenta edición de la carrera de Nochevieja más longeva de la región. La carrera, impulsada por el Ayuntamiento con la colaboración de La Verdad, es un evento deportivo y lúdico que se ha convertido por méritos propios en uno de los eventos más importantes del calendario deportivo regional. Las inscripciones se pueden realizar ya y hasta el próximo 26 de diciembre en la página web de La Verdad y de la Federación de Atletismo. Hablamos, por tanto, de una carrera que se celebra el 31 de diciembre por la tarde en nuestra ciudad, en torno a las cinco y media y donde el punto de salida y llegada lo instalamos este año en la terminal de cruceros del puerto de Cartagena, con el fin de evitar aglomeraciones, bueno, pues por la pandemia del COVID en la plaza del Ayuntamiento, lugar habitual, como ustedes saben, para la salida y meta de la San Silvestre de Cartagena. Esta carrera es un icono del atletismo para todos los aficionados, que conlleva además una verdadera explosión de colorido y fiesta durante el desarrollo de la misma. Esta carrera y el resto de eventos deportivos que celebramos en nuestro municipio se han convertido en un reclamo turístico de primer orden, por el que apostamos seriamente cómo se demuestra con ese aumento del 82% en la partida de eventos deportivos de la Concejalía de Deportes hasta alcanzar la cifra de los 230.000 euros. Precisamente en el año 2022, año en el que Cartagena celebra ser ciudad europea del deporte y donde queremos plasmar esa ciudad europea del deporte pues a través de un refuerzo en los eventos deportivos que se desarrollan en la ciudad, donde ya la alcaldesa anunció en fechas pasadas que habíamos cerrado cinco grandes eventos nacionales que se celebran en Cartagena y estamos trabajando en cerrar otros ocho. El recorrido se ha modificado levemente con el objetivo, como decía al principio, de convivir con otras actividades navideñas e incrementar la medida de seguridad sin perder la esencia de la San Silvestre, discurriendo por parte del casco antiguo e histórico de Cartagena. Enseguida la técnico de la Concejalía, Patricia Paz, le va a dar los detalles técnicos de la carrera, pero me gustaría finalizar reivindicando esta carrera dentro de las señas de identidad de los cartageneros, que participemos o no en ella, la disfrutamos todos los años, ya sea viendo a los corredores vestirse de Navidad y salir a correr y disfrutar, normalmente en compañía de amigos y familia o viéndolos pasar por la calle Mayor, por la calle Santa Florentina, algunas de las calles más céntricas de nuestro casco histórico. Vuelve, como decía, la San Silvestre y lo celebramos con mucha alegría, aunque también apelamos a la responsabilidad de todos, corredores incluidos, claro, para celebrar este evento de la forma, de una forma segura, con todas las medidas de seguridad y precaución necesarias. Participando con responsabilidad, la carrera es segura y la práctica del deporte es seguro y además nos permite, pues, poder seguir desarrollando eventos deportivos en estas situaciones tan complejas como tenemos con la pandemia del COVID. Muchas gracias y posteriormente le doy la palabra a Patricia para que explique los detalles técnicos de la prueba, así como las variaciones que ha sufrido el recorrido y finalizará nuestro amigo Gregorio, colaborador imprescindible de esta gran prueba de atletismo como popular. Muchas gracias. Como bien ha indicado el concejal, don Diego Ortega, la prueba cuenta con las adaptaciones necesarias a la situación sanitaria actual. Todos los corredores deberán permanecer con la mascarilla en las zonas de cámara de llamadas, en la salida y una vez que se dé la salida y el grupo se separe y los corredores consideren que tienen la distancia de seguridad pertinente, podrán quitarse la mascarilla y deberán guardarla y volvérsela a poner cuando lleguen a meta, que es donde se producirán las mayores aglomeraciones. Ya se pueden realizar las inscripciones, se podrán realizar hasta el domingo 26 de diciembre a las 23.59 en la página de La Verdad y en la página de la Federación de Atletismo, donde también podrán obtener el reglamento del evento, el cual es recomendable que todo el mundo pueda leerlo para que el día de la carrera todo vaya sobre ruedas. También es importante que comprobemos antes del cierre de las inscripciones en la página de alcanzatumeta.es barra consultador podemos comprobar nuestra inscripción para que a la hora de recogida de dorsal todo esté en orden. La entrega de los dorsales se va a realizar los días 29 y 30 de diciembre miércoles y jueves de 11 a 14 y de 15 a 19 horas en la tienda de deportes Be Urban Running, situada en la Alameda de San Antón, número 18. Así, el día 31 de diciembre se continuará con dicha entrega de dorsales en la Esplaneda junto al Club de Regatas, ya aquí en el puerto de Cartagena, de 11 a 14.15. Será siempre obligatorio entregar el DNI o fotocopia del DNI de la persona que voy a recoger el dorsal. El día de la carrera, en primer lugar, correrán las categorías menores, sub-10, sub-12 y sub-14 a las 16.45, con salida y meta en el paseo del puerto marítimo de Cartagena frente a la Cámara de Comercios. Se realizarán seis carreras de forma consecutiva y ordenada, incrementando la seguridad de todos los participantes. Es importante, como he comentado antes, ver en el reglamento el orden de las carreras y la hora de la Cámara de Llamadas, donde deberán asistir para acceder al circuito de competición acompañado por los organizadores. Se pondrá señalización de esa Cámara de Llamadas y el objetivo es realizar las carreras de los pequeños de la forma más segura, en orden, por categorías, tal y como establece el reglamento. Inmediatamente al finalizar las carreras de menores se procederá a la entrega de trofeos de estas categorías menores en la misma esplanada del Club de Regatas y, posteriormente, a las 17.30 tomará salida la carrera de los mayores, de sub-16 hasta categoría máster, realizando un recorrido de cinco kilómetros con salida y meta en la terminal de cruceros del puerto de Cartagena. Y, como hemos dicho, el recorrido se ha modificado levemente para que no pierda la esencia de la San Silvestre cartagenera, pero incrementando un poco la medida de seguridad y, durante todo el recorrido, nos acompañará la policía y los voluntarios de los clubes que velarán por la seguridad de los corredores. Nosotros, también como coorganizadores de esta San Silvestre, lo primero que tenemos que hacer es agradecer tanto al Ayuntamiento de Cartagena y a todos los servicios municipales implicados. Lo comentaba Patrice, la policía local es fundamental, por ejemplo, para controlar toda la situación de tráfico y que la carrera se discurra por lugares de manera segura. Hasta la autoridad portuaria, por ejemplo, que nos facilita este año la salida de la llegada a la terminal de cruceros, el lugar que hemos elegido por cuestiones de seguridad. Y, luego, la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, las firmas colaboradoras. Una novedad importante es que también se incorpora como colaborador este año a la prueba el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia. ¿De qué manera? Pues nos van a entregar mascarillas quirúrgicas. Como ha dicho Patrice, son obligatorias para todas las personas que accedan a la zona de salida y de meta. En cualquier momento, si alguien la pierde en la carrera, si alguien necesita una porque al final decide correr, que, por otra parte, es otra recomendación a la gente que no va a hacer marcas y que, sobre todo, va a pasarlo bien, correr con mascarilla quirúrgica no supone tampoco un gran esfuerzo. Y alguien necesitará mascarillas, habrá mascarillas y gel para todos los participantes. Decía eso, que lo primero es el agradecimiento. Lo segundo es animar a los cartageneros a despedir el año haciendo deporte. Haciendo deporte de una manera saludable y, sobre todo, con seguridad. Seguridad cumpliendo muy bien todas las normas que la organización va a ir indicando en las zonas de concentración de gente, evitando aglomeraciones. También guardando distancias allá donde se pueda guardar. El recorrido ha sido diseñado, además, por los técnicos de la concejalía en colaboración con la policía local para evitar, precisamente, también el paso por calles estrechas. Los que corremos habitualmente recordamos la calle mayor atestada de gente nada más salir de la plaza del ayuntamiento. Este año queremos evitar esa situación. Lo mismo que, por ejemplo, se ha suprimido el paso por la calle Jara, por otra cuestión fundamental, porque es una zona de bares, es un día festivo. La gente, dentro de la situación que tenemos, la situación epidemiológica, la gente saldrá también en masa a celebrar ese último día. Y lo que queremos evitar, lo que no queremos que se produzca, es grandes concentraciones de gente. Entonces, lo importante, mantener la seguridad es prioridad en esta prueba que queremos celebrar, como decía el concejal, son 40 años. Es la San Silvestre, decana en la región de Murcia y probablemente una de las más antiguas de toda España. Y entonces, lo único que pretendemos es animar a los cartageneros a que se inscriban, a que participen, a que salgan a correr, a que la gente salga disfrazada, como suele hacer también mucha gente todos los años, a salir disfrazados. Habrá, por cierto, premios para los mejores disfraces y a pasarlo bien, a pasarlo bien. Todos los detalles técnicos, además, están en la página web de la verdad, detalles técnicos y en la página web de la Federación de Atletismo de la Región. Todos los detalles técnicos, horarios y una cosa imprescindible es también animar que la gente se inscriba y que lo haga dentro de las fechas. Muchas veces nos preguntan, viene gente a última hora porque viene de fuera, oye, ¿podemos inscribirnos? Es mejor adelantarlo. ¿Por qué? Pues, entre otras cuestiones, también para poder ir a coger los dorsales y la bolsa de corredor con tiempo, evitando aglomeraciones, es una cuestión fundamental. Y es que, y hacemos mucho hincapié, no queremos que ocurra nada, pero si algún corredor tuviera algún tipo de percance, tiene un seguro personalizado. Es decir, cuando damos nombre y apellidos y DNI es porque dentro de la cuota que se paga, que es para eso, principalmente para gastos de prueba, va un seguro personalizado que, si en caso de tener que utilizarlo, que ojalá que no, de hecho no se utiliza casi ningún año, pero está cubierto. Entonces, pues, que se inscriban con tiempo, que no lo dejen para el final, porque las perspectivas es de celebrarlo. Es decir, sabemos que la situación sanitaria es muy complicada, sabemos que, bueno, estamos viendo que nuestras autoridades sanitarias están aplicando medidas restrictivas, pero esto es un evento al aire libre. Nosotros, bueno, estamos sujetos a lo que ellos digan, evidentemente, pero esto es un evento al aire libre. Con todas las medidas aplicadas y todas las recomendaciones que hacen, además, los técnicos de la federación en constante relación con las autoridades sanitarias y esperamos celebrarlo. Entonces, solamente me queda eso, animar a la gente a que participe, a cumplir todas las medidas para que la prueba se asegure y no tengamos ningún tipo de problema. Y, tercero, agradecer, como decía antes, a todas las personas, a todas las entidades, organismos que colaboran en esta prueba, en el agradecimiento de esta prueba, que no es ni más ni menos que un evento que nos ayuda a despedir el año de manera saludable y, sobre todo, a pasarlo bien. Muchísimas gracias y, si hay alguna pregunta para alguien, estamos a su entera disposición. Gracias.